Mes de la Virgen del Carmen Día Sexto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usar el escapulario es una respuesta de amor a la Madre que vino a darnos un regalo de su misericordia. Debemos usarlo como recordatorio, que le pertenecemos a ella, que deseamos imitarla y vivir en gracia bajo su manto protector. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, reina y hermosura del Carmelo, ruega e intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día su hermana y servidora en Cristo, Rosibel Porra desde Costa Rica, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.